En el nombre viene la fama, y las aguas en la cordoneta, el Ciertemar es el macho de ese año, ¡siste, señor, el Ciertemar! ¡Y que pasen lo que tenga que pasar! ¡Ay, ay, el güero! ¡El güero está mal, le pasa a Cacito, se va! ¡Se va! ¡El Ciertemar es un lado, carajo! ¡Ahí está! ¡El Ciertemar es de los toros más temidos en Yucatán! ¡El Ciertemar es de Rancho, el retoño de Don Fernando Álvarez! ¡A punto de ser lanzado este toro! ¡Cuídense! ¡Ahí se va! ¡El Ciertemar es que tiene, no tiene, no tiene! ¡Suelta el Ciertemar! ¡Suelta el Ciertemar, pero todo está lanzado! ¡Ay, ay, ay! ¡Saúl Jiménez allá! ¡Un lazo golpeadito que lo pone! ¡Parece que sí! ¡El aplauso, señores y señores! ¡Sí lo tiene! ¡Lazado, sentenciado! ¡Y es que es justa de este toro! ¡Apúrame!